Sobre todo los perecederos son los más afectados por las constantes lluvias, ya que muchos productos se pudren antes de ser llevados a los diversos mercados. Estos productos que aumentaron de precio son prácticamente los perecederos. Estamos en temporada lluviosa y eso hace que almacenar estos productos se invierta un poco más y por ende han subido levemente sus precios. El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio dijo que hay ocho productos de la canasta básica que aumentaron de precio. Entre ellos está el aceite, el pollo, el queso seco, la cebolla, chiltoma, zanahoria y papas. De acuerdo a una inspección realizada en cinco mercados de Managua, Masaya y Granada, también hay 14 productos que mantienen estable sus precios. El INDEC por su parte dio a conocer que ellos también hacen monitoreo de precios en estos mercados. ¿Cuánto cuestan los 53 productos de la canasta básica para una semana? A partir del 6, tienen un valor de 3.558.88. Los precios de los combustibles y el gas butano se mantienen congelados gracias al subsidio que ha aprobado el gobierno. Antenor Peña Solano, Crónica TN8.